Si, lo hacemos. She sentís gorgeous. Hoימes. Join me. ¡Horniraptor! ¡Velociraptor! ¡Velociraptor! ¡Un Raptor! ¡Un Raptor! Moran. Ella, bájate de ahí. ¡Me está mal! ¡Rápido, ven! ¡Ranger L.B., ¿tienes la pistola de rayos tranquilizantes? No, la dejé en el centro de control, pero tengo el walkie talkie. Y con esto podemos llamar a Ranger Aaron. ¿Me escuchas, Ranger Aaron? Te escucho, Ranger L.B. Estamos rodeados en el parque número 5. Hay dos velociraptors. ¿Velociraptors? Mi sueño de por fin enfrentar a dos juntos será realidad. Espérame, voy para allá. ¡Date prisa! ¡Nos van a comer! Ya viene, tranquila. Tranquilo, ya llegué. Lo salvaré. Traje mi cliqueador. ¡Por favor, ayúdanos! Observen. ¡Controlaré a estos velociraptors! ¡Tomen esto! ¡No podrán contra mi cliqueador! ¡Sí! ¡Mínalo, Ranger Aaron! ¡Ay, no! ¡Mínalo, Ranger Aaron! ¡Tienes quién eres! ¡Ajá! ¡Quédense atrás! ¡No está funcionando! ¡Se ven muy enojados! ¡Oh! ¡Retrocedan! ¡Quédense atrás! ¡Soy como Owen luchando con su cliqueador! ¡No funciona! ¡Mejor me voy de aquí! El cliqueador no funciona. No sé por qué no se asustan y se van. Eso vemos. Deberías reconsiderarlo de ser entrenador de velociraptors. Porque tienes que mejorar. Esto normalmente nunca falla. Necesitamos un plan para escapar. Es verdad. Usemos nuestras gorras del razonamiento para pensar en un plan. No tengo un plan. ¿Y qué hacemos? No se me ocurre nada. A mí tampoco. ¿Ya pensaron en algo? ¿Qué? Podemos usar bengalas para distraer a los velociraptors, como lo hiciste en el rancho tiranosaurio. ¡Oh! ¡Claro! Lo recuerdo. Esa idea fue muy buena. ¿Dónde estará el huevo que Ranger L.B. escondió? Este bosque sí que da miedo. ¿Qué fue eso? Es un ave. Es solo una lagartija. ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Lo encontré! ¡Oh, wow! ¡Esperen! ¡Son tres! Pensé que Ranger L.B. dijo que era uno. No creo que quepan en mi mochila. Solo llevaré uno. Mira esta cámara para ver a los dinosaurios. Me llevaré este. Así tendrá el juguete más grande. Cámara, cámara. Aquí voy. Listo. Regresaré al centro de control para ver los juguetes que hay en el huevo. Tuve suerte. Estoy tan emocionado. Ya quiero abrirlo y descubrir qué hay adentro. No hay mucho lodo por tanta lluvia. Cuando llegue al centro de control, abriremos el huevo para ver qué tiene. Espere. Oigan. ¿Qué es ese sonido? ¡Velociraptors! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué hacen ellos aquí? El parque sigue cerrado. No deberían haber dinosaurios. ¡Velociraptors! ¡Ranjiruaron! ¡Debes salir de ahí! ¡Hay velociraptors! ¡Sí! Silencio, por favor. O se alterarán los velociraptors. Lo siento. Tengo que deshacerme de ellos. Necesitas distraerlos. Lo sé, pero no tengo nada para hacerlo. ¿Por qué no usas las bengalas? Es una buena idea, bengalas. Trataré de sacarlas para distraernos. ¡Con cuidado! Silencio, no hables más. ¡Oh, eso! ¡Cuidado! ¡Uy, creo que sí están molestos! ¡Tranquilos, velociraptors. ¡Quédense quietos! ¡Listo! ¡Aquí voy! ¡Tú puedes hacerlo, Ranger Aron! ¡Deprisa! La voy a encender Atrás ¿Quieren acercarse? ¿Quieren probar algo como esto? Veo que tienen miedo, ¿eh? ¡Aléjate, Velociraptor! ¡Apártense! Sabía que esto los iba a asustar ¡Aléjense! Ahora les dejaré esto por aquí Si quieren pueden jugar con ella Dejaré la bengala por si la quieren ¡Es toda suya! ¡Ya quedó! ¡Me voy de aquí! Eso los mantendrá ocupados ¿Me escuchas, Rangerado? ¡Hable en voz baja o me descubrirán! Apagaron la bengala y se dirigen hacia ti ¡Los estoy viendo! Apagaron la bengala muy rápido ¿Por qué te están persiguiendo? No lo sé, no lo entiendo Tal vez porque siguen tu aroma ¿Mi aroma? No lo creo, me di una ducha esta mañana No puede ser eso Bueno, entonces es algo más Revisaré mi mochila Quizás haya algo dulce que los atrae ¡Buena idea! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Ese huevo! ¿Es el huevo sorpresa que dejaste? ¡No! ¡Ese no es! ¡No! ¿Es el huevo sorpresa? ¡No! ¡Ese es de un velociraptor! ¿De un velociraptor? ¡Es igual a un huevo sorpresa! ¿Cómo se supone que supiera? No debiste esconderlo aquí No pensé que fuera un huevo real Si no hay dinosaurios cerca Creí que era un huevo de juguete Ahora entiendo por qué me siguen Debo devolverlo antes de que me atrapen Y me coman seguramente Sí, y debes salir de ahí ahora Necesito otro distractor ¿Alguna idea? Intenta quitarle el olor al huevo Guardaré el huevo Y veré si encuentro algo para distraerlos Ya no tengo bengalas ¡Uh! Tengo una idea Me cubriré por completo con lodo Para camuflar mi aroma ¿Ok? Sé lo que va a hacer Será como un soldado En la cara no Listo Tranquilo No pasa nada Ahí están Creo que no me huelen Me voy de aquí Mi sombrero No están cerca Listo Estás de vuelta Eso es Oye Winger Ratton El huevo sorpresa está detrás ¿Qué? ¿Aquel? Me escondiste muy bien Es demasiado grande Allí vienen Correré hacia el otro lado Sí Yo estaré vigilando Voy de regreso hacia el vehículo Creo que ya los perdí Creo que van A dejar de seguirme Ahora sal de ahí El problema es que al parecer estoy Perdido Estoy en una parte Del parque en la que no había estado antes Y ahora no te veo Encontraré el camino Para volver al vehículo Evitando a los velociraptos ¿Sabes dónde está el norte? Usaré mi brújula Te llamaré si me pierdo Afirmativo Es el norte Y el sur Y el vehículo está Al este Es por allá Y luego daré la vuelta Perfecto Lo lograré Debo hacerlo Soy el blanco perfecto Con este enorme huevo Aquí voy Están Dando vueltas Oye Ranger LV ¿Qué estás haciendo ahí? Jugando con los Legos ¿En serio? Sí Excelente Oye ¿Qué traes en la bolsa? Bueno Tengo algo aquí Que podemos usar Para entretener a los niños En el parque T-Rex ¿Qué es? ¿Qué es? Solo te lo puedo mostrar Si ya terminaste la dinotarea ¿Terminaste ya? No Entonces hay que terminar La dinotarea primero Ok Ven, vámonos Realmente me gustaría Saber qué hay ahí Espero que sea un juego de magia Oh Como quisiera ser un mago Oigan ¿Qué sucede? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Wow! Parece una varita mágica ¡Ajá! Tengo una idea Helado Hocus Pocus Aparecer sabroso Sándwich de helado Oye Me convertí en un mago real ¿Qué tal? Park Ranger Elby ¿Cómo vas con tu...? Oye ¿De dónde sacaste el sombrero La capa y la varita? Es magia Soy un mago ¿Un mago? Sí No, 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 no No eres un mago Que sí, sí lo soy No, pero dime ¿Para qué sirve la varita? Sirve para hacer magia Mira, la voy a hacer más pequeña Ahora Tal vez sí eres un mago No, no, no No creo Es un truco ¿Qué tal? Si conviertes al Stegosaurus del libro En uno de la vida real Que se pueda mover Eso es tan fácil Mira esto Hocus Pocus Abracadabra Haz que este dinosaurio Tenga vida ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Se funcionó! ¡Uy! Mejor devuélvalo al libro No se vaya a escapar Ok, abracadabra Que se vaya ¡Cabum! Se fue Sí, qué bueno que regresó La verdad fue algo fácil y sencillo Veamos algo más avanzado Veamos si puedes hacer desaparecer esta lapicera Ok Caja de lápices Caja de lápices Vete donde no podamos verse ¡Wow! ¡Se ha ido! ¡Ves! ¡Te lo dije! ¿Y ahora para traerla de vuelta? No lo sé Hocus Pocus Haz que esta caja de lápices aparezca ¡Wow! La aparecí Te dije que lo haría Ok Fue todo muy fácil Sí Veamos si puedes desaparecer algo muy grande Diga que lo intente Necesitaré mucho espacio para esto Bueno, me voy a mover Ok Y tú quita lo que necesites No te preocupes Es el espacio que necesito Yo aquí estoy bien Ok ¿Listo? ¿Qué estás haciendo? Te haré desaparecer, Aaron No, no puedes hacer que yo desaparezca Sí, sí puedo Hocus Pocus Estás locos Haz desaparecer al Fargo en Gerard Esta vez no funcionó ¡Ay, qué mal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mis piernas! ¡No están! ¿Dónde están, Elby? ¡Lo logré! ¡La desaparecí! ¡Devuélvemelas! ¡Desparecí! ¡Paparo! 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 Tranquilo ¡Las apareceré! ¡Cocus Pocus! ¡Vuelves a estar loco! ¿Ranger Aaron? ¿Ranger Aaron? ¿Estás aquí? ¿Ranger Aaron? ¿Volviste? ¡No! ¡Se ha ido! Voy a tener que ir a buscarlo ¡Tar-tar-tam! ¿Ranger Aaron? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No Park Ranger Aaron Di algo ¡Oh, ya sé! Lo devolveré con mi varita ¡Hocus Pocus! Trae al Park Ranger Aaron Ahora Y no funcionó ¡Ranger Aaron! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, Ranger Aaron! ¿Dónde? 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 ¡Aquí! ¿Aquí dónde? No sé dónde es Pero está muy oscuro Descríbelo mejor No veo nada Busca tú un lugar oscuro 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 O tal vez aquí No lo encuentro ¡Ah! ¡Ajá! Bien Debe estar aquí Ok Ranger Aaron Ranger Aaron ¡Ah! ¡Ahí! No, no está ahí No sé qué es este aquí ¡No! ¡Imposible! ¿Dónde podrá estar? ¡Ranger Aaron! ¿Estás aquí? ¿Podrá estar aquí? Lugar equivocado Revisemos aquí ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es un calcetín sucio! ¡Para Ranger Aaron! ¿Dónde estás? Sí, Elby Sigo aquí En la oscuridad ¡No te encuentro! ¡Oh! ¿Estarás afuera? ¡Agranger Aaron! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿De verdad No puedes verme? No No ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Sí Estoy aquí Donde está oscuro ¿No logras verme? ¡Ay! ¿Qué está pasando, Elby? ¡Qué locura! No Ya está Buscaré en otro lado Elby Tranquilo Aparecerá Pocos pocos Sándwich de helado ¡No! ¿Qué? ¡Es un raptor! ¡Invoqué un raptor! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es eso? ¿Es una pulga? Miren, ahí está el park ranger Aaron ¿Qué dijiste? ¡Ranger Aaron, ahí estabas! Park ranger Elby Tienes que sacarme de aquí Estabas en mi varita ¿Tu varita? Ajá Bueno, ¿y cómo llegué aquí? Tienes que sacarme Bueno, voy a buscar el manual de instrucciones ¡Bye! No, espera No, espera No me dejes aquí Manual de instrucciones Necesito el manual de instrucciones Ajá, aquí está Oh, oh Ay, no Esto no le gustará al park ranger Aaron Escúchame, ranger Aaron Conozco el hechizo ¿Seguro que lo sabes? Sí, pero necesitaré agua ¿Qué? ¿Agua? Quédate Quédate tranquilo Yo me encargaré Prepárate Aaron No, no uses agua, no Sí, sí, lo haré Y me envíes a la piscina Listo, abriré la manguera A la piscina, no No, a la piscina, no Pocus pocus, chorros pocus ¿Qué? No, no Que el park ranger Aaron Llegate ¡Sí! ¡Yay! Oigan, no está aquí ¡A mi ojo! ¡Acabaré contigo! Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien Pero fue una locura No sé qué pasó Pero ya estoy afuera ¡Excelente! ¿Pero qué le pasó a tu uniforme? Está allá en las rocas ¡Sí! Me lo quitaste con el agua ¡Un raptor! Yo lo aparecí por accidente ¿Qué? Bueno, tenemos que pasar Sin que se dé cuenta Pasa rápido Tú primero Ya ¡Corre, corre, corre! Ranger Elby, despierta Oye ¿Qué es todo esto? Creí que harías tu dinotarea Y no dormirte Sí, eso hacía Dormir Pero también estaba haciendo Mi dinotarea Aaron Ah, ok Entiendo Sí, tuve un sueño Con mucha acción Yo era un mago Y... Tenía una varita Entonces, te va a encantar Lo que hay dentro de la bolsa Porque acabas de soñar Que eras un mago ¡Guau! ¿Quieres abrirlo ya? ¡Sí! Veamos qué hay dentro El din Yo quiero, yo quiero Espera, te ayudo ¡Guau! 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 Es un paquete de maquia Sí, tiene un sombrero mágico Y muchos trucos para que hagas ¿Estás listo para abrirlo? ¡Claro que sí! Entonces hazlo ¡Oh! ¡Mira todo lo que trae el paquete! ¡Conejito! ¡Qué bonito! Es para sacarlo del sombrero ¡Ah! Sí Espera ¿Y dónde está el sombrero? ¿Viene ahí? ¡Oh! ¡Lo que quería! Ahora sí pareces un mago Tendrás que hacer todos los trucos de magia Porque yo no sé cómo hacerlos Esta es la varita de mi sueño ¿Es igual? Sí ¿Es porque los sueños se hacen realidad? ¡Sí! ¡Qué bien, ¿no? Hay que abrir esto y veamos qué tiene adentro Y saquémoslo Ya casi está ¡Guau! ¡Uy! ¿Qué es esto? Tenemos mucho para probar estos trucos de magia Sí, hay que probarlos todos ¿Por qué no empiezas ya? Sí, esta es la bola mágica Tú agarra esto Fíjate que es una pelota normal Sí, es normal Pon atención, ¿eh? Ahora ponla por allá ¿Y ahora la pongo en el sombrero? No, guárdala, guárdala Ok Sí, ya está Entiendo Ya está detrás de mi espalda Ahora haré el resto Bola, bola, bola Si no está escondida Aquí está en tu bolsa ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Está aquí! ¡Sí! Impresionante Ok Espera Revisaré si no está atrás No está Ok Bola, bola, bola Si no estás escondida aquí Entonces está en tu bolsa ¡Ah! ¡No está! Aaron, quizá está en tu... ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Esto es magia! Vamos a guardarla Bien, Park Ranger Aaron Este se llama el crucero de la moneda Ponemos la moneda aquí Mira esto Pocus Pocus Has desaparecer esta moneda ¡Ya no está! ¡Desapareció! Sí Perdiste dinero Espera Ese era mi dinero Sí, tú lo dijiste No hagas que desaparezca Mejor multiplícalo Pocus Pocus Desaparece el dinero del Park Ranger Aaron No desaparezca, no ¡Oh, mira! ¡Aquí está! ¡El duro está de vuelta y el mío se fue! Si quieres, inténtalo tú Pocus Pocus Conviérte mi dinero en un millón de dólares ¡Todavía no tienes nada! Pocus Pocus Haz que el Park Ranger Aaron Recupere su dinero O hazme millonario ¡Ay, no regresó! Ahora vas a tener que hacerme millonario, cajita Le daré la mitad de mi dinero a... Voy a intentar sacar un conejo en el sombrero ¿Te parece bien? Puedes ver que no hay nada adentro Sí, está vacío ¿Lo ves? Ahora tomaré esta varita mágica y... ¡Shh! Pocus Pocus Haz que aparezca un conejo en el sombrero ¡Mira lo que hay aquí! ¡Es un conejo! ¡Es falso! ¿Lo ves? ¡Es un juguete! Sí, es un juguete, lo sé Hoy estamos en un festival medieval renacentista ¡Veamos algunas exhibiciones medievales! ¡Sí! Bien, Elby, ¿qué estamos viendo? Intentan reventar los globos de los demás ¡Oh! ¡Es como una pelea de espadas! ¡No! ¡Ay, viene el grande! ¡Aaah! 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 ¡Iba el vómito! ¡Ahí viene! ¿Ustedes cómo van? ¿Lo están disfrutando? ¡Fue divertido! ¿Te divertiste en ese juego? Pensé que ibas a vomitar ¡Claro que no! Yo no vomito en los juegos ¡A mí me gusta! Sí, estoy mareado ¡Impresionante, Elby! ¡Mira! Son piedras preciosas que puedes extraer de estos cubos ¿Quieres ver qué clase de piedras preciosas podemos encontrar ahí? ¡Sí! Toma este cubo de arena y comienza a verterlo aquí ¡Adelante! ¡Oh! ¡Wow! ¿Es un cuarzo? Piedra amatista Amatista, sí, ten ¡Wow! ¡Mira! Sí, es un fósil ¿Un fósil? ¡Wow! ¡Precioso! ¡Mira esto! ¡No lo creo! ¡Oh! ¡Hay mucho aquí! ¡Wow! Y tenemos algunos fósiles de dientes de tiburón ¡Dientes de tiburón! Esta piedra se llama ojo de tigre ¡A este tiburón te va a morder! ¿Esto se llama pavorreal? Sí, este es un mineral de pavorreal Mineral de pavorreal Este es un pequeño fósil Es de una criatura submarina ¡No se levantan! Bien, Elvi está en el carrusel Pero no puedo ir con él porque es un máximo de 45 kilos por persona Y yo peso un poco más de eso ¿De acuerdo? ¿Estás listo, Elvi? ¡Listo! ¡Todos borran sus manos en el aire! ¡Adelante! ¡Fue divertido! ¡Oh! 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 Oye, Elvi ¿Dónde estamos ahora? En la justa ¿Qué es una justa? Es donde una persona intenta derribar a la otra persona del caballo con sus lanzas Sí, con un palo largo y grande, ¿verdad? Sí Creo que estos caballeros están a punto de tratar de golpearse unos a otros con sus lanzas ¡Oh! 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 Esto es como una verdadera batalla ¡Oh! Hay dos caballeros más y se enfrentarán uno a uno Ahora van a pelear, tomó un tronco, eso me vio morir, llegó otro por la espalda y llegó a salvarlo, y ahora son dos contra dos ¡Sí! Bien, Elby, estamos en la tienda de espadas y escudos, entramos y compramos algunas espadas Bien, podrías llevarte este a casa y colorearlo, ¿sabes? Sí, caballero, justo, intenta atacarme Necesitas una espada Caballero, Elby, lo desafío a un duelo de espada contra martillo, en guardia, Elby Espera un minuto, tu espada es más larga que la mía, eso no es gusto Bien, Elby, ¿qué conseguiste en la tienda de espadas? ¿Tienes una espada? Tendremos que pintar esto en casa, necesitamos un poco de pintura con brillo Y en tu escudo hay un caballero con su corcel, también tenemos que pintarlo Y luego haremos una pelea de espadas ¡Un duelo de espadas! ¡Iu, sus piedad de perro! Estamos en una tienda de sombreros, veamos cuál sombrero nos queda mejor, uno para ti y uno para mí ¿Qué tal este de aquí? ¿Crees que me quede bien? ¡Oh! No puedo ver nada ¡Ah! Soy un pirata ciego ¿Dónde está tu parche de loco? ¡Tengo un ojo! ¡Ah! Solo necesito un gancho ahora ¿Quieres probarlo? Sí Sí, listo ¡Hola! ¡Danza de piratas! ¡No, no, no, Elby, no te puedes robar el tesoro! Los piratas se van a enojar contigo ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres preguntarme algo? ¿Te quedas todo el día sumergida en este tanque? De hecho, no, cambiamos de lugar durante todo el día ¿Ves? Así que durante nuestro próximo evento voy a estar sentada al frente ¡Dame sí! ¡Ah, parece que sí! ¡Buen trabajo! ¡Cool! Bien, Elby, ¿qué opinas de nuestra nueva pintura facial? ¡Está increíble! ¡A la carga! ¡Perfecto! ¡A la carga! ¡Munto! ¡Abran paso a la realeza! ¡Abran paso! ¡Destacado miembro de la sociedad se acerca! ¡Es más valioso de lo que podrías esperar! ¡Sí! ¡Te desafío a un duelo! ¡Au! ¡Duelo real! ¡Eso estuvo divertido! ¡Eso sonó bien! ¡No la puedo sacar! ¡No puede ser! ¡Mira lo fácil que fue! ¡Mira lo fácil que fue! ¡Eso no me gusta! ¡Creo que voy a vomitar! ¿Vas a vomitar? ¡Si vomitas en mi juego, asegúrate de ir a casa con todo tu vómito! ¡Sí! ¡Eso fue mucho peor que las tazas de té! ¡Fue divertido! ¡Estaba así de cerca! ¡De! ¡Tienes que hacer un ruido así! ¡Buu! ¡Así! ¡No! ¡Con los labios! ¡Los labios! ¡Tú estás los... ¡Así! ¡Oh, mira! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Casi lo luces! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! En realidad, tienes que poner tus labios en el cuerno. ¡No vas a lograr ningún sonido así! ¡No tiene agujero! ¡Wow! ¡Eso fue épico! Sí, quizás para ti, pero yo no pude hacerlo, ¿verdad? Elby, ¿estás listo para una fotografía con él? ¡Sí! Ven, acércate. ¡Ahora sonríe! ¿Así? Levanta la espada. ¡Oh, levanta tu espada! ¡Pasa arriba! ¡Como si fueras a compartir! ¿Listo? Aaron y Elby, Festival Medieval. Bien, Elby, ¿te divertiste? ¡Sí! ¡Vayamos a casa a pintar tu espada y tu escudo! ¡No, me quiero quedar aquí! ¡Ok! ¡Bugranger Zoe! ¡Bugranger Zoe! ¿Soy? Perdona, me asustaste mucho. Estuve leyendo sobre esta teoría de que hay un mini T-Rex volador, pero que es muy difícil de atrapar. Es mucho más rápido que un T-Rex normal, por sus alas y su pequeño tamaño. Bien, ojalá fuera real. Lo es. Simplemente no pueden atraparlo. Como sea, te contaré más después de hacer nuestra dinolista. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros dinos estén aquí antes de ir a buscar nuevos. Ok. Has contado seis dimetrodones, ¿verdad? Sí, los seis estaban ahí. ¿Qué está pasando? Hay algo extraño que sobresale del suelo. ¡Es una garra! Vaya, ¿quién ha perdido una garra? Tiene un aspecto peculiar. No quiero romperla. ¿Puedes ir a buscar nuestro kit de fósiles? Yo me quedaré a vigilarla, por si los agentes secretos de los Dino nos espían. ¿Qué agentes secretos de Dino? Pueden estar escuchando esto. Te contaré más tarde. Veamos. Kit de fósiles, kit de fósiles. Kit de fósiles. Debería ser detective. Llamando a Park Ranger Naomi. ¿Puedes traer el kit de fósiles? Quiero ver si hay otros por aquí. Ok. Claro. Pero, ¿vamos a terminar la dinolista? Ah, sí, sí. Por supuesto. Ya llegaremos a eso. Copiándote. ¡Guau! ¡Es una gran! Garra. Lo siento, me has vuelto a asustar. Pensé que era un agente secreto de Dino que venía por nuestro tesoro fósil. Toman cualquier nuevo descubrimiento que alguien haga y se lo quedan para ellos. Por eso, debemos apresurarnos a sacar esta garra del suelo. ¿Tienes el kit de fósiles? Hora de operar. Martillo. Destornillador. ¿Qué es ese sonido? Es el busca fósiles. Ah. Cepillo. Nunca había visto algo así antes. ¿Qué es eso? Espera un minuto. Ok. Ya casi está. Aquí, rápido. Cepilla el polvo. Está bien. ¿Qué tienes? Es una garra. Guau. Sin una garra, el Dino perdía el estilo. Esa es una manicura seria, compañera. Espera un minuto. ¿Esto no se parece a ninguno de nuestros Dinos? Esto debe ser del mini T-Rex volador. Apuesto a que está aquí. ¿Estás segura? Tal vez deberíamos revisar la Dino guía. Hace un rato escuché un ruido extraño. ¿Qué otra cosa podría ser eso? Oh, mira. La garra apuntaba en esa dirección. Apuesto a que si vamos para allá, encontraremos más fósiles. Tal vez encontraremos uno de su ala. Ok, solo por un rato y luego podemos terminar nuestra Dino lista. Sí, sí, sí. Como sea. Anda, camina. ¡Espérame! ¡Au! Lo siento. Es que esto parece una huella. ¿Qué tipo de huella? En realidad, creo que es una huella humana. ¿Un humano? Ay, probablemente sea un Dino agente secreto intentando descubrir el mini T-Rex volador antes que yo. Ah, soy... ¿Qué? Esta parece ser la huella de tu zapato. ¿Mía? Hmm, quizá. O tal vez eso quieren que pensemos. ¿Oíste eso? Um... Tal vez es un Dino, Park Ranger Zoe. Oh, sí, lo sé. Tienes razón. Deberíamos hacer la comprobación del Dino. Sí, sí, es cierto. Ok. A menos que... ¿Por qué no vas a terminar la Dino lista y yo sigo buscando algún rastro? Ya sabes, solo en caso de que haya algún intruso en el parque plantando esas pistas. Sí, ok, bien, genial. Yo, yo, por bien. Tenemos un plan. Nos vemos en el campamento base. Toma, llévate esto para guardarlo. ¿Ok? ¿Ok? Aquí voy. ¡Voy! Veamos. Sé que hay algo aquí. No te escondas. OK, está cerca. ¡Quítese! ¡Bingo! OK. Tengo una herramienta aquí. ¿Es un diente? El tamaño no parece ser de un mini T-Rex. Tal vez es parte de un dinosaurio diferente. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué me empujas? T-Tops. Seguro esto debe ser un diente de tricera, Tops. ¿Se te están cayendo? ¿Felicidades? ¡Lo siento! ¡Disfruta de tus monedas en era de los dientes! Tino lista hecha. ¡Eres muy lindo, pequeño Brachiosaurus! ¡Te dibujaré! Llamando a la Park Ranger Zoe. ¡La dinolista está hecha! ¡Volveré al campamento base! Copiado, eres la mejor. Estaré allí pronto. ¿Qué es esto? ¿Un mini T-Rex volador? ¡Lo sabía! Los agentes secretos de los dinos han estado aquí. Apuesto que pusieron esto aquí para burlarse de mí. Bueno, la broma es para ellos, porque voy a encontrarlo primero. ¡Ah! Un hueso largo y delgado. Debe ser parte del ala. ¡Ja! Vamos a escanear esto y ver a quién pertenece. ¡Oh, oh! Mejor me voy. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pie! ¿Tenías que atascarte ahora? ¡Anda! ¡Anda! ¡Te cortaré las uñas después! ¡Oh! Debí sospechar que T-Huesos estaba metido en esto, tratando de proteger a sus parientes T-Rex. Park Ranger no me... ¿Me copias? Tengo una situación de código T-Huesos y mi pie está atorado. ¡Ayuda! ¡El T-Rex viene por mí! ¡No puedo moverme! ¡Que me ayuden! ¡Oh! 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 ¡Copiado! ¡Ya estoy en camino! ¡Oh, dinos! No debí haberlos usado. ¡Oh! ¡El ultradinho cañón! Seguridad primero. Era alguno... en el cuervo. procurais por otro lado. ¡Ah! ¡Para veras! ¡Dare la última cámara! ¡No necesito nada para... No necesito nada para saber. ¡A mí no podría hacer esto! ¡La garra! ¡Ven! ¡Apúrate! ¡Ya no aquí está! ¡Podemos hacerlo juntas! ¡Ven! ¡Aquí vamos! ¿Lista? ¡Dispárale! ¡Apúrate! ¡Ese apestoso T-Rex debe cepillarse los dientes o comer una menta! ¡Y ya tengo que dejar de obsesionarme con estas conspiraciones! ¡Lo siento! ¡Me dejé llevar y nos puse en peligro! ¡Oh! ¡Y te dejé hacer la dinolista a ti sola! ¡Está bien! ¡Lo que importa es encontrar unos fósiles! ¿Quieres ir a escanearlos con el Dino Scanner? ¡Sí! ¡Pensé que nunca lo preguntarías! ¡Corre! Bien, aquí vamos. La verdad. Rama de árbol envejecida. ¿Una rama de árbol? Oh, raptors, esto no es un hueso. Bueno, sé que eso es una garra. Puedo distinguirla desde lejos. Cierto. Carra de triceratops. ¡Wow! Ese T-Top está teniendo un mal día. ¡Espera! ¡Tiene que haber un misterio aquí! Mira, encontré este dibujo de un mini T-Rex volador en las rocas. Siento romper tu sueño. Pero yo hice ese dibujo. He hecho muchos últimamente. ¡Mira! Pero, pero, pero las alas. Eso es una montaña. ¡Ah! ¡Esto estuvo mal otra vez! Bitácora de la misión 613. Mmm. Nunca te dejes llevar por teorías locas de dinosaurios. Dejarás a un lado lo importante. Bueno, yo aún creo en la teoría del mini T-Rex volador. ¿Lo crees? Sí. ¿Qué más dice el libro? Ok. A que tú no sabías que existía un raptor vegetariano en el mundo. ¿Qué? Ajá. Necesito eso. ¿Y? ¿Las sirenas en realidad evolucionaron de los megalodones? La leyenda dice... ¡T-Rex! ¡T-Rex! Regla número uno. ¿Número uno? ¿Cuál es la regla número uno? ¡T-Rex! ¡Espérame! ¡Rengan el VI! ¡Tres, dos, corre! Entendido. ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡La puerta desapareció! ¡Escucho detrás al T-Rex! ¡Deprisa! ¡Tenemos que alejarnos de él! ¡Él viene! Probemos qué tanto resiste el DinoNator. ¡Adelante, Ranger LV! ¡Es ruidoso! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ah! ¡Es ruidoso! ¡Entra por el agujero! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Te están golpeando! ¡Esto no es bueno! ¡Ay! ¡Esa sonó muy fuerte! ¡Fueron todas! ¿Eso fue todo? ¡Sí! ¡Muy bien! Voy a salir para ver cómo nos fue. ¡Guau! ¡Solo tiene pequeñas marcas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Oye! ¡Este DinoNator es bastante resistente! ¡Sí, lo es! ¡Tiene abolladuras! ¡Pero resistió todos los disparos! ¡Lo resistió! ¡Se oía mucho ruido ahí! ¡Uh! ¡Ok! ¡Fue una gran idea! ¡Venir a este extremo del parque! ¡Porque estamos lejos de todos los dinosaurios que hay aquí! ¡Así no corremos el riesgo de dispararle a alguno por error! ¡Y dañarlos! ¡Es muy resistente! ¡Oh! ¡Oh! ¿Escuchaste eso? ¡Parece que es un T-Rex! ¡Se escucha como un T-Rex! ¿Sabes lo que significa? ¡Sí! ¡Que al fin podríamos ponerle el nuevo rastreador! ¡Sí! ¿Lo tenemos aquí? ¡Sí! ¡Está adentro! ¡Tomemos las otras pistolas de dardos! ¡Finalmente le colocaremos un rastreador al T-Rex y así no nos sorprenderá! ¡No lo harás! ¡Deprisa! ¡Ya voy! ¿Estás listo? ¡No hay tiempo que perder! ¡Entra y toma las pistolas de dardos! ¡Tomaré esta! ¡Déjame entrar! ¡Aquí está otra! ¡Sí! ¡Yo tomaré aquella! ¡Dame los dardos! ¡Gracias! ¿Tienes un rastreador? ¡Sí! Y yo tengo uno aquí. Usaremos este. ¿Estás listo para quitarle el seguro y encenderlo? ¡Listo! ¡Observa! ¿Ok? ¡Está parpadeando! Significa que está transmitiendo al centro de control y a nuestro monitor móvil de aquí. Lo revisaremos luego. ¡Claro! Tenemos que dejarlo preparado. Eso es. Aquí va. Lo ponemos aquí. ¡Perfecto! ¡Está listo para cuando llegue el T-Rex! ¡Excelente! Tendré preparado otro solo por si acaso. Yo también me prepararé. Pon atención. ¿Estás listo para lanzarlo? Muy bien. En cualquier momento. ¡Veo al T-Rex! ¿En serio? ¡Ahí viene! ¡Prepárate! Tienes que obtener un buen ángulo y disparar. ¡Lo sé! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego! ¡Le di! ¡Lo logré! ¿Le diste? ¡Sí! ¿Qué está haciendo? ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¿Enojado? ¡Rápido! ¡Siéntate! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ranger Aron! ¡Qué asqueroso eres! ¡Lo siento, Ranger Elby! ¡Silencio! ¿No sabes la regla número dos de dirigir un parque de dinosaurios? No sé cuál es la regla número dos. ¿Cuál es? La regla número dos es no hacer eso dentro de un Dino Nator con un T-Rex afuera. ¡Oh, sí! Esa regla número dos es muy buena. ¡Sí lo es! ¡Shh! ¡Shh! ¡Escucha! ¡Espera, espera! ¡Creo que el T-Rex ya se fue! ¡No lo veo! ¡Se fue! ¿Estás seguro? ¡Seguro! ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Salgamos y tomemos un poco de aire fresco! ¡Estupendo! ¡Aire fresco! ¡Recojamos estos tardos tranquilizantes de práctica! ¡Oh, veo que hay bastantes! ¿Cuántos tienes tú, eh? Tengo siete. Yo tengo cinco y son doce. Hacen falta... Ocho. ...encontrar ochenta y ocho más. O tal vez ochenta y siete. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Parece el T-Rex. ¡Creo que ha vuelto! ¡Sí! ¡Oye, se me ocurre! ¡El T-Rex está por allá! ¡Esa es una oportunidad para usar el rastreador! ¡Sí! ¡Podremos utilizarlo! Recuerda, tenemos el monitor dentro del Dino Nector. ¡Veamos si la señal del rastreador aparece! ¡Espero que sí! ¡Uh! ¡Recogeremos eso luego! ¡Entra! Ahora solo hay que encender el monitor de rastreo. ¡Entiendo! ¿El B? Veamos si esto funciona. ¡Uh! ¡Sí, funciona! ¡Ese es el T-Rex! ¡Sí, ahí está! ¡El T-Rex es el punto rojo! ¡Espera! ¡Está moviéndose hacia nosotros! ¡Es cierto! ¡Entonces tenemos que salir de esta zona! ¡Tienes razón! ¡Hay que salir de aquí! ¡Y las llaves! ¡Rápido, Ranger Radon! ¡No las encuentro! ¡Ay, no! ¡Yo tampoco las tengo! ¡Búscalas porque está avanzando rápido! ¡Tú deberías tener las llaves! ¡Tranquilo! ¡Ya casi está aquí! ¡Espera un segundo! ¡Las dejé por el sendero donde estábamos practicando con los dardos tranquilizantes! ¡Ay, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos por las llaves! ¡Toma tu pistola de dardos! ¡Cuidado! ¿Ves al T-Rex? ¡No! ¡Ay! ¡Me sentí en un dardo! ¿En serio? ¡Espero no te duermas! ¡Te necesito conmigo! ¡Tenemos que llegar hasta allá! ¡Espero no nos encontremos al T-Rex! ¡Tú primero! ¡No! ¡Tú ve primero! ¡No, no, no! ¡Tú primero! ¡Está bien! ¡Yo iré primero! ¡Oye! ¡Yo no soy tu soporte! ¡Ya lo sé! ¡Pero eres muy útil! ¿Qué haces? ¡Este es mi árbol! ¡Es mío! ¡Me estoy escondiendo! ¡Pero yo llegué en segundo lugar! ¡No te muevas! ¡Au! ¡Mi hombro tampoco es un soporte! ¡Vamos por allá! ¡Creo que las llaves están detrás de esos árboles! ¡Ten cuidado con la hiedra venenosa! ¡Es peor que la mordedura de un T-Rex! ¿Eso crees? ¡La mordedura de un T-Rex para mí es peor! ¡Tal vez para ti! ¡La hiedra es muy mala para mí! ¡Me pica! ¡Ah! ¿Qué? ¡Toma eso! ¿Qué haces? ¡No! ¡Deja al pobre escarabajo en paz! ¡Es que es un escarabajo muy grande y malvado! ¿Y eso qué? ¡Escucha! ¡Shh! ¡No te quedes ahí! ¡Sí, lo sé! ¡Estoy a tus seis! ¿O a tus doce? ¿Cómo es? ¿Nueve? ¿Tres? ¡Cubriré detrás! ¡Para asegurarme de que el T-Rex no se nos acerque por atrás! ¡Ranger Aron! ¡Ya las vi! ¡Ah, sí! ¡Las llaves! ¡Excelente! ¡Ahí es donde las dejé! ¡Las llaves del parque y del T-Rex! ¡T-Rex! 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 ¡Regla número uno! ¿Número uno? ¿Cuál es la regla número uno? ¡T-Rex! ¡Espera, Ranger LV! ¡Regla número uno! ¡En caso de ver un T-Rex! ¡Corre! ¡Entra, T-Rex! ¡Entra, T-Rex! ¡Ya estamos a salvo! ¿Por qué te sientas ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué te sientas? ¡Recuerda que él puede atraparnos y nos ve huir! ¿Entonces para qué todo esto, eh? ¡Él podría volcarnos! ¡Oh, tienes razón! ¡Eres fuerte! ¡Sí, muy fuerte! ¡Es un buen punto! ¡Necesitamos un plan, entonces! ¡Tengo uno bajo mi manga! ¿Lo tienes? ¡No, bajo mi manga no! ¡Pero sí dentro de mi mochila! ¿Tienes un plan en tu mochila? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Dime cuál es! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡El T-Rex está detrás de nosotros! ¡Shh! ¡Lo escucho! Creo que se ha ido. ¡Uh! Estuvo cerca. Oye, ¿qué tienes ahí? Aquí tengo... ¡Oh! ¿Y qué es eso? ¡Es una de nuestras granadas! ¡Ah, sí! Granada. ¿Y qué es lo que haremos con ella? Cargarla y ponerla en el frente del Dino Nature. Y eso distraerá al T-Rex y podremos huir. ¡Qué buen plan! ¡Lo sé! ¡Carguémosla, entonces! ¡Yo lo haré! ¿Tienes los tranquilizantes? ¡Aquí están! ¡Uh! ¡Tienes una bolsa entera! ¡Claro! Ahora... Voy a abrirla. ¡Listo! ¡Shh! ¡Shh! Son cuatro de cada lado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Listo! ¡Ese fue el último! ¡Le pondré el seguro! ¡Aquí va! ¡Lista! ¡Cargada y asegurada! ¡Hay que colocarla! ¡Así es! ¡Ahora! ¿Quién la pondrá en el Dino Nature y quitará el seguro? ¡Yo lo quitaré! ¡Tú, entonces ve! ¡Ajá! Ven, toma esto. Yo tomaré mi pistola de dardos y te mantendré cubierto. ¡Gracias! ¡Qué valiente! ¡Ve! ¿Qué? ¡Aquí voy! ¡Shh! ¿Es seguro? ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Ahora quítale el seguro! ¡Tres, dos, uno, corre! ¡Buen trabajo, Elby! ¡Escóndete! ¡El T-Rex se va! ¡Sí! ¡Se está yendo! ¡Funcionó, Elby! ¡Rápido! ¡Tomemos nuestros dardos y salgamos de aquí! ¡Vámonos antes de que regrese! ¡Toma esto! ¡Vámonos! ¡Ya enciéndelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Las llaves! ¡Rápido, Ranger Aaron! ¡Eso intento! ¡Listo! ¡Escapemos cuanto antes! ¡Naino! ¡Ahora encenderé el Dainonator! ¡Espera! ¡Debo retroceder y no veo nada! ¡Tendrás que salir y dirigirme! ¡Lo haré! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Espera! ¡Tengo que salir! ¡Sal! ¡Deja de jugar! ¡El T-Rex podría regresar! ¡No estoy jugando! ¡Tú me diriges y yo retrocedo! ¡Prepárate! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Así, despacio! ¡Espera! ¿Puedo seguir? ¡Sí! ¡No te detengas! ¡Más atrás! ¡Atrás! ¡Doy vuelta o voy derecho! ¡Ahora tira a la derecha! ¡Avanza! 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 ¡Un poco a la izquierda! ¡Avanza hacia adelante! ¡Ven! ¡Entra! ¿Qué? ¡Pero no conduces bien! ¡Sube! ¡Sube! ¡Va hacia atrás! ¡Rápido! ¡Entra! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Se va hacia atrás! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Ya estamos en marcha! ¡Tenemos que escapar! ¡Ay, no! ¡Se abrió la puerta! ¡Creo que nos comerá! ¡La voy a cerrar! ¡Está asegurada! ¡Escucho al T-Rex detrás! ¡Creo que por este camino lo lograremos! ¡Tenemos que escapar! ¡El T-Rex se acerca! ¡Cuidado! ¡Creo que vamos muy lentos!